Estoy en las Cuevas Batu, Kuala Lumpur, Malasia y quiero darles una vista panorámica de lo que se puede ver acá Se entra por ahí, andan hartos bonitos Estas son las cosas que no puede ver adentro Voy a caminar allá porque esa parte de allá se ve bien bonita Miren, bonitos... A mí me están tratando de hacer algo a los bonitos Monitos Hola, monito ¿Que te va? ¿iquita lo que? ¿No? Quiero, no, no, no Así es que no, no... No, no, no... ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!